Bueno chicos, el día de hoy les enseñaré como conseguir este objeto que se está viendo aquí en pantalla Y bueno, eso sí chicos, para conseguir este objeto es importante que hayan conseguido estos dos objetos Que bueno, que estarían aquí como pueden ver, ya los tengo desbloqueados Recuerden que esos dos objetos se dejaré en línea de descripción para que lo puedan completar Y bueno, una vez que ustedes comprendan eso, esos dos objetos, ya les estaría dejando completar este tercer objeto Como pueden ver, es como un tipo algo, una sala tipo de, no sé, de algo como espinas, navajas Pero bueno, les enseñaré como completar, es bastante fácil Lo único que hay que hacer es dirigirnos a un planet y recolectar 50 estrellas azules Que bueno, está por aquí, así que se lo voy a mostrar Y bueno, ahí está, como pueden ver, este sería el planeta Los planetes ahora tienen nombre, tenemos que ir a un planeta que se llama algo de Shaperfall Ovi Hay que ir, así que chicos, voy a ir, hago un corte y voy Bueno, como pueden ver chicos, ahí estaría Shaperfall Ahí tenemos que ir, como pueden ver, a ese planeta hay que ir y recolectar algunas estrellas Y solo ya nos estarían dando esto de la primera misión Son 3 misiones en total para conseguir este objeto Pero bueno, es bastante fácil, lo único que hay que ir por aquí es dirigirnos por aquí Bueno chicos, como pueden ver, aquí sería el planeta Esto es importante chicos, mírense el letrero Porque yo estoy, por aquí no acabo de entrar a otro planeta Pero bueno, tiene que decir aquí Shaperfall, como pueden ver Y aquí se deberían ir Y bueno, una vez que nos bajamos por acá Nos vamos aquí abajo Y aquí abajo deberíamos saltar Y bueno, ahora sí, una vez que saltamos aquí Lo que hay que hacer es recolectar un total de 50 estrellas azules Bueno, no son 50, solo tenemos que recolectar algunas Pero bueno, como pueden ver, aquí estamos Y ahora sí chicos, vamos a recolectar algunas estrellas Como pueden ver, ahí estamos recolectando Y solo con recolectar nos estarían dando la primera misión completada Así que chicos, vamos a recolectar todas Bueno chicos, no importa si mueren Como pueden ver, en este caso morir Todavía siguen teniendo las estrellas, no se pierden Pero bueno, ahora sí vamos a ir a conseguirlas ya de una Y bueno, una vez que ustedes lo consiguen Lo que hay que hacer, luego tendrán que salir del planeta Y tendrán que hacer otra misión Que ahorita se lo voy a mostrar, como pueden ver Y bueno, ahora sí vamos a recolectar las últimas estrellas que nos faltan Eso sí chicos, cuidado con el piso Porque me acabo de olvidar de decirles que el piso desaparece Como pueden ver, si ustedes pisan, el piso desaparece Así que chicos, vamos a recolectar las últimas que nos faltan Aunque está un poco complicado esto Pero bueno, ahora sí vamos a conseguirla Y ya Bueno chicos, como pueden ver, aquí están las estrellas Y ya está chicos Una vez que agarren todas las estrellas, le damos a esta amarillo Y ya estaría completada la primera misión Y bueno, de paso subimos nivel Pero bueno, nos vamos por aquí Y ahora sí chicos, nos iríamos a completar la siguiente misión Ahora es chicos, importante Tenemos que irnos a este lugar Como pueden ver, a este Xavier City creo que se llamaba Tenemos que irnos Así que chicos, vamos a ir Y bueno, ustedes están preguntando ¿Para qué tenemos que ir? Tenemos que ir para hacer unos 50 bailes Tenemos que hacer 50 perfectos con los bailes Aunque esto es fácil Solo hay que darle click O bueno, si son de celular Nomás tienen que darle click con su dedo O si son de PC Tienen que darle click con el mouse Así que chicos, hago un corte Y cuando llegue se los muestro ¿Qué tenemos que hacer? Bueno chicos, como pueden ver Ya estoy llegando Y bueno, una vez que llegamos aquí Lo que hay que hacer es bajarnos Para que nos enterar en nos vamos Y bueno, aquí abajo nos saldría Una opción de bailar Que bueno, ahorita se lo voy a mostrar Como pueden ver Aquí vamos Y ahora sí chicos Como pueden ver Tenemos que hacer click Tenemos que hacer unos perfectos Como pueden ver En este caso estoy haciendo perfectos Mientras más están haciendo más perfectos Como pueden ver Se va llenando la barrita rosa En este caso voy a concentrarme Así que chicos Hago un corte Y se los muestro cuando completen los perfectos Pero eso sí chicos No se pongan nervios Es bastante fácil No es tan difícil Como el otro evento que habían puesto Pero bueno Ahora sí voy a hacer los perfectos Como pueden ver Mientras más perfectos hagan La misión se va completando Como pueden ver Esa barrita rosa Tiene que llegar hasta el verde Y cuando llega al verde Completo Le tendría que dar click Y ya estaría completada la misión Así que chicos Hago un corte Y lo muestro cuando llega A lo último Y bueno chicos Como pueden ver Ya estamos llegando a lo último Bueno Se demuestra como mínimo Se van a llevar dos minutos O algo así Pero bueno Ahí está como pueden ver Y eso sí chicos Les recomiendo que hagan más peor Con los rosas Porque creo que se completa más rápido La misión Pero bueno Como pueden ver Ya estamos completando Y bueno Cuando les salga esta opción De dance En color verde Así totalmente verde Le damos aquí click Y como pueden ver Nos darían un baile Y un skate Para ir desplazando más rápido Y bueno chicos Ya para completar La última misión Nos salimos de aquí De los bailes Y ahora sí chicos Hay que irnos a un planeta Que bueno A otro planeta Que estaría por aquí Que se lo voy a mostrar Eso sí chicos Pueden usar el skate Que les dieron Como pueden ver Aquí nos dan un skate Con esto nos vamos más rápido Y bueno Ahora sí chicos Sin cortes Esto lo mostraré Ahora que irnos a un planeta Para bailar por última vez Como pueden ver Tenemos que hacer unos Un baile aquí En este planeta Que se estarán mostrando Como pueden ver acá Y bueno En este planeta Que irnos Y bueno Una vez que entramos acá Como pueden ver Aquí tenemos que entrar Y aquí adentro Tenemos que bailar Un baile Así que chicos Nos quitamos el skate Y aquí tenemos que bailar Con el baile nuevo Que nos dieron Que bueno Que bastante fácil Nomás Nos vamos para aquí Así que chicos Vamos a ir Y bueno Aquí nos debería salir La opción del baile Y ahora sí chicos Como pueden ver Aquí nos salía la opción De baile Y ya estaría Nos estaría dando El logro del evento Como pueden ver Nos estaría en el objeto La verdad Si nos hicieron Bastante fácil Como pueden ver Solo tenemos que ser 10 perfectos con esto Y ahora sí chicos Completamos esto Y ya estaría chicos Como pueden ver Ya completé Esto del objeto Solo tienen que ser 10 perfectos Le damos aquí al verde Y ya tendríamos el objeto Así de fácil Se conseguiría chicos Recuerden que el juego Estará en la descripción Y los demás objetos Recuerden que también Muy pronto estaremos Tanto que estarán más objetos Creo que hoy saldrá otro No lo sé Pero bueno Si sale otro Lo estaré trayendo Suscribanse Dejen su like Y me voy a comer Adiós